Les habla Pastor Aguilar, el caballero del poema, para invitarlos a que disfruten de mi nuevo video Gaderón con una negra. Desde Guachara al cajón, de Cazorla pa' lo santo, no hay negra que baile tanto como mi negra sucusión. Cuando empiece el galerón y entra mi negra en pelea, todo el mundo la rodea como hormiguero a huesito, porque hay que ver lo bonito que esta negra joropea. Que esta negra joropea bien lo sabe el que la saca, que la compara a su hamaca cuando hay calor y ventea. Así es que se escobillea, le grita algún mocetón, y en su honor hace asunción una figura tan buena, que como flor de cayena se le esponja el camisón. Se le esponja el camisón y el mozo que la ha floreado, salta, permiso cuñado, que es conmigo la cuestión. Luego se ajusta el calzón, la engarza por la cintura, y con tanta sabrosura que se mueve y la maneja, que la negra lo festeja con una nueva figura. Con una nueva figura en que ella se le encabrita, como gallina chiquita cuando el gallo la procura. ¡Ven a verla, don Ventura! Grita alguien desde el corral, y desde allí el caporal dice con cara rizueña, ¡Ja, ja, ja! ¡Baila bien esa trigueña! Yo la he visto en Guayabal, yo la he visto en Guayabal y también en San Fernando. Yo vengo, que ya no cruzando, de paso para el yagual, y aunque decirlo esté mal, por parecer pretensión, desde guachara al cajón, de cazorla pa' lo tanto, no hay negra que baile tanto, como mi negra función. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!